Hola, la neurociencia es la ciencia que estudia el sistema nervioso. La exteriorización del sistema nervioso se puede medir a través del comportamiento. Esta ciencia tiende a ser interdisciplina. En nuestro país, en la actualidad, se ve la necesidad de la formación de recursos humanos especializados en esto. La razón por la cual, la Universidad Peruana Cayetana Heredia, a través de la Escuela de Poblado, desarrolla una maestría, denominada maestría en neurociencia. Esta maestría consta de tres semestres y está dirigido a una serie de profesionales de diversas ramas que tengan o que se interesen. Primero, debemos recordar que la Universidad Peruana Cayetana Heredia, en este momento, es la primera universidad que se caracteriza en temas de investigación. Segundo, es que los docentes de nuestra maestría son docentes investigadores. La razón por la cual, vamos por la línea de la investigación científica. Finalmente, la Universidad Peruana Heredia tiene una infraestructura y investigación más aún en el campo neurocientífico que te permite, de manera interdisciplinaria, compartir y generar conocimientos. Finalmente, a través de esta maestría también financiamos algunas tesis de maestría y proyectos de educación. La gran ventaja de la interdisciplinaridad es que nos permite abocar, desde diversos puntos de vista, el concepto del sistema nervioso, bajo su representación formal, denominada serie. La gran ventaja de la interdisciplinaridad es que nos permite abocar, desde diversos puntos de vista, el concepto del sistema nervioso. Aparentemente, a través de la interdisciplinaridad de la interdisciplinaridad es que se puede abocar algo, en los proyectos de esta maestría. Las Guardas Heredia S